buenos días desde el campo hoy no he hecho vídeo y en la una y todavía no había hecho el vídeo digo vaya hombre esto esto va a estar esperando el vídeo y no y no se debe haber hecho el vídeo es que hoy ando deprisa porque estaba ya tenía un vamos no tenía avería si me está dando guerrilla el grupo allí de casa y he perdido un ratillo con él luego ellos ayudar al compañero aquí de la finca de la finca de al lado hacer saneamiento que nos tenemos que ir ayudando así y ahora cuando pase por aquí la peba toda hecha la siesta mirad no se han comido ni el heno veis siempre lo enseño echando de comer pues mira comen es que yo creo que la hecha mucho porque por echarlo ya todo lo que quedaba de la bola la hecha mucho y mira no se lo comen y luego si llueve se mueve y luego se queda ahí pero mira cómo están comen y a trabajar mira cómo rumia la vaca veis los rumiantes llenan su panza luego se echan y a rumiar parece que está comiendo chicle verdad era chiquitito todo aquí al sol es que hay una temperatura ahora no sé si escucháis los pajarillos hay alguna que está todavía comiendo está rebañado pero la mayoría están está rumiando y hay que rumian de pie de la clareta no nos vamos a meter muy entre ellas porque porque la dejamos tranquila y rumiando los chotinos echados para allí tantas hechas hay de alguna país todavía comiendo pero la mayoría hecha es que siempre que paso para abajo la he hecho de comer y cuando paso para abajo luego ya como hecho el vídeo no lo enseño digo porque yo me he aprovechado y para enseñar las vacas cuando se echan después de comer luego de aquí un rato rumian y otra vez se ponen a trabajar sabes esto así hay que cría a los hijos y bispa y dale que te pego que bien marcha y ya como es la una y ya no me voy a liar a hacer para guinar me voy a ir para casa pero voy a pasar a ver cómo está la cerca he pensado y voy a pasar a ver cómo está la cerca porque así hago el vídeo más más completillo y enseño la cerca el otro día voy a enseñar una la del regatino y hoy vamos a pasar por otras que las tengo ya guardadas una cerca donde hacía la paridera de las ovejas este invierno ya lo he enseñado el vídeo cuando estaba negra negra que la dejaron las ovejas se la comieron toda y la dejaron y teníamos ahí el corral y las redes pues ahí donde está el corral y las redes tiene que estar a precio si yo hace mucho que no paso por allí y me gusta ir de vez en cuando a ver cómo ha pasado a ver las paredes a ver si hay algo que hacer a ver si se cae alguna pared o yo que sé porque tengo que llevar las vacas ahora cuando haga saneamiento allí al lado y si están las paredes malas pues hay que revisar hay que tenerlo todo revisado claro venga pues mira viendo ya estas vaquitas aquí que está rumiando os voy a llevar a ver la cerca voy a cortar voy a montar la furgoneta y vamos a ir hasta la cerca y ahora os enseño bien ya estamos aquí la cerca ya hemos llegado hemos venido digamos que no veis el monte allí a lo lejos el monte aquel que se ve allí por allí venimos la casa de para que os sitúe un poco la cerca es tan cerca digamos relativamente no para venir andando hecha un rato pero veis que se ve allí un poquito la casa del pastor pues allí estábamos al lado y yo donde he enseñado las ovejas estaba cerca aquí en línea recta para ver un kilómetro y luego está ahí vengo por la otra cerca donde tengo a boliche y a la madre es que así para explicarlo así era como para llevar el móvil abierto y ir enseñando pero es que no no puedo mirad pero veis aquí llegó otra cerca mirad veis lo que yo digo estos han estado aquí las vacas esto lo es vamos pero había cuatro vacas no porque echaba de comer a cuatro vacas boliche y eso para equiparlas tenía poquito sueltas pero ya la estoy arrinconando en una cerca para esto ya empezar esto ya está guardado para luego segarlo ver qué bonita se pone esta cerca bueno bonita está ya está preciosa mirad ya los amarillos y los blancos como se mezclan y ahora no es nada la primavera no ha roto y es curioso mirad qué charca más chula aquí una charca que yo siempre he dicho una charca aquí en un alto digamos que está la caña y el bajo que se supone que es más húmedo pero la charca está así aquí en el alto pero aunque la veáis aquí en el alto es curioso porque este año no tiene agua esto no tiene prácticamente agua este año los manantiales ya os digo que no han cogido todavía agua y ahora tampoco tampoco se nota pero escucharme esta charca ahora que estamos en el mes de marzo abril bueno cuando empieza a llover en otoño coge agua porque el manantial tiene que ser muy sumero y está aquí como en un alto en un cerro digamos mirad sólo queda que subiese para estar digamos en la punta del cerrete este más alto pues esta charca yo no sé de dónde pero se sale y cuando empieza a llover en otoño empieza a coger agua a coger agua a subir sube y empieza a salirse el agua está hasta el mes de mayo rebosando el agua por ahí por abajo a toda esa caña cosa que este año mirad ahora tiempo da todavía que llegue y es que no es que no sé es que la tierra se humedece para la hierba pero pero los manantiales no han cogido agua la tierra no se ha calado lo digo yo no hay blandones por ningún lado puedo coger la furgoneta y andar por cualquier sitio puedo recorrer toda la cerca cosa que es imposible otros años y es que aquí es importante que haya mucha abundancia de agua ahora porque como como yo os digo aquí luego deja de llover y hasta y el verano es larguísimo hasta septiembre hasta octubre mediados de octubre si bien a mediados de octubre la otoña que empieza a llover bueno lo suyo es que lloviera a mediados de septiembre que lo suyo vamos que empiece la otoña entonces si nosotros marchamos bien pero últimamente los años estás esperando siempre que en septiembre no caiga agua que caiga luego llama en septiembre octubre a mediados de octubre cuando empieza a llover un poquillo pero mira cómo está precioso es una preciosidad y ahora no es nada verás cuando empieza a romper más y lo que yo digo ahora por ejemplo predomina más el blanco luego hay una temporada que predomina más el amarillo luego hay una temporada que predomina más el lila así así va así va el campo depende la temperatura y el ciclo de la planta que vaya tirando más pues se ve de un color se ve de otro está cerca muy estrecha pero es larga preciosa me encanta vamos a seguir para adelante lo enseño aquí he dado una vuelta he mirado más o menos la pared y tanto a regular ahí arriba del tono subido pero bueno como aquí ahora solo tengo que pasar de paso y tener las tres días para hacer sanamiento por las vacas tampoco se van a salir de aquí venga vamos a seguir para adelante veis ya estamos en el bajo veis que qué preciosidad está el campo ahora que tampoco tiene gran cantidad de hierba pero como van rompiendo las flores y los robles que van brotando los robles estaban ya brotando aquí atrás cuando hacía tanto calor pero cuando ha venido el frío se ha parado algunos vamos a adelantar otros más veis la pared mira aquí se mira mira como se nota aquí una reparación de una pared de piedra seca este le levanté el timiento cuando estaba para ir de paridera con las ovejas aquí hacía el corral de las ovejas con la malla eléctrica aquí aquí dormían por la noche porque como este año estaba tan seca la cosa pues aprovechado para que estercolaran más aquí en el bajo otros años me tengo que ir a los altos porque los bajos tienen agua pero este año no este año como estaba tan seca la cosa pues aquí han estado y por eso está así tan bonito esto es verá cómo se espera cómo se pone esto de aquí a que lo seguimos pero veis veis cómo se nota la reparación se nota el color no al moverse las piedras claro el musgo pierde estos cachos tienen musgo de estar ahí las piedras mucho tiempo colocadas y esas apenas tienen musgo hasta que lo grieguen cuando pasan 4 o 6 4 o 5 años ya no se nota otra vez veis la reparación os gusta mucho la pared de piedra muchas veces se caen si es raro que no haya caído alguno alguno hay caído alguno hay caído a aquel lado que los sellos mirad allí está allí hay uno caído pero te comas y zarzas detrás por no me hago el perreo me perreo y no la arreglo tenía que arreglarle a ver si le he hecho un rato allí hay uno caído a ver si le he hecho un rato el arreglo pero claro estamos siempre igual el vecino que no tapa nunca ninguno es me toca taparlo siempre a mí y siempre siempre está para los mismos es mala costumbre es es mala costumbre que luego reí de mí dice que bueno es tener un vecino como tú o sea estos seguidores míos es que claro es que así decimos luego ya que esto no parece un canal esto es como una comunidad ya y gracias como me lo paso por la noche con vosotros vosotros yo he hecho un rato aquí para enseñarlo pero luego vosotros me echáis el rato a mí y me entretengo yo por la noche vamos a seguir para adelante es un petardo esto que tengo la jugoneta si la dejo atrás luego tengo que venir a por ella a mí me lo voy enseñando mirad veis ese es el bajo que veíamos desde el otro lado la laguna está allí digamos más o menos digamos que la laguna está por allí eso lo que se ve ahí en la charca donde hemos estado y ahora he venido aquí ha traído la jugoneta aquí ya la he dejado y voy de paseo con vosotros para enseñar y ahora he subido para arriba veis cómo está bonita la cerca toda de pared de piedra es preciosa la cerca esta es que me encanta tiene mucho árbol nuevo que esto ya estas encinas las tengo yo que pedir permiso e irla dando forma veis es una precisidad el campo de carácter es precioso pero os digo que esta zona es preciosa ahora que luego cuando llega el verano si lo vaya a ver si seguimos haciendo vídeos lo vaya a ver lo vaya a ver que luego en el verano lo que me parece que sale agua de todos los sitios luego en el verano está todo seco es un cachino arroyo si alguna noche corre por la noche pero por el día incluso no lo corre porque si hay mucho ganado metido en la cerca se lo bebe mirad el espino qué guapo está este sí que huele bien este sí que me gustaría que lo liere mirad cómo está reventando ya se pone en blanquito mira qué bonito esto sí que huele mirad está cerca esta también la gestione yo esta también la tengo yo veis esto mira veis que están saliendo que todavía salen zarzas ahí lleva ya yo no sé cuántos años que quité la zarza pero lo ciego y a base de la oveja están perdiendo la zarza pero las raíces de la zarza ahí si no se curan si la cura y la envenena hace que se pierdan antes pero como no me gusta curar pues a base de aprovechar las deberes de invierno con las ovejas y luego como se sigan está cerca la ciego yo todas con el con el trazo y el pene para recoger comida y para hacer bolas la bola esa que echamos a las vacas esa y la de al lado la de al lado tiene mucha maleza y se puede llegar solo a trozos y abajo hay un regatillo que sigue el regatillo ese que enseñé el otro día pues sigue en esta cerca para abajo pero vamos ahí en el verano prácticamente ya no trae ni agua no sé que sea un verano muy fresquito que haya llovió mucho de otoño y primavera y los manantiales aguantes no no es otro día me doy un paseo por esa cerca yo enseño todo ese regato este año hoy vamos a tirar para aquí arriba os voy a enseñar más cosas para aquí y ahí hay aquí tengo un corral de manejo para las vacas que estos son tomuros de piedra esto sigue bonito esto a los que os gusta la piedra va a gustar además que ahora en este tiempo la piedra claro está mirad lo que he visto mirad lo que he visto mirad veis un trozo de herradura es cuidar los años que tendrá y aquí sigue en el campo esto da buena suerte por lo visto esto es un callo de herradura y me parece que hasta de bueyes a los bueyes también tengo entendido que se lo derraba es porque tiene unos clavos muy marcados muy ancho de antiguamente y tiene uno dos tres y cuatro si la atradura de los caballos también de cuatro pero la forma que tiene muy rara bueno es muy bien y no lo podemos saber pero por la forma que tiene que está muy vieja qué cosa está aquí en el camino y se ha ido descalbando calbando calbando y ha salido me había llevado para poner la página en algún sitio 6 es muy bonita hasta cerca voy a cortar para enseñaros la casa que tiene que tratar también es muy chula cuando llegue abajo abro mira veis veis qué preciosidad de pared de piedra es así que son bien había había que tiene mucho mira mira está que alta está en un corral esto un corral de manejo pero es muy antiguo de manejo para vaca tiene que ser súper antiguo mira que mira mira que parece piedra seca mirad veis veis a los que os gusta la piedra mirad veis veis la grande colocan la grande la ripia estos son cuñas que la sienta luego estos son ripios para tapar los agujeros luego rellenas por dentro luego pones otra la coloca y vas y vas haciendo apoyo y así veis veis que obra la mano de obra que tendría esto mira qué bonita está y los años que llevará cuidado los años que llevará y está así como está y veis la de arriba que son grandes y colocas pero sabéis por qué se enrasa también arriba luego andando por arriba yo lo enseño aquí es importante porque los corrales de manejo si hay una vaca un poco recio tal o cual se la maneja y se la carga casi desde arriba tienes que subir por arriba tienes que andar por arriba andas por arriba en mi caso tengo todas las vacas manchas no necesito andar por la pared pero si tú tienes una vaca que se arranca o que quebraba o algo que un poquito eso pues tú desde arriba no porque si no en una pared que no tiene nada si te metes abajo en un sitio redondo y con una pared que unas paredes muy altas tiene mucho peligro una vaca no de que te enganche o de que te pero veis haciendo mira el redondo veis haciendo el redondo qué maravilla es luego exactamente esto no sé qué edificación sería pero se ve que está colocado ahí no sé lo mismo era un apartadillo aquí para meter en un ameal que se hacía aquí al lado lo mejor del corral para guardar no aquí se hacía un ameal para arriba y y para ya de comer al ganado a los bueyes que estuviera o eso pero veis como como por arriba está enrasada veis como está enrasada por arriba perfectamente con unas piedras bien colocadas bien llanas para poder andar por encima voy a andar por encima veis pues si tú te encierras ahí con una vaca con esta pared tan alta que tendrá dos metros o más veis y una vaca se pone un poco tonta tal o cual pues desde aquí con una vara larga barco la domina para llevarla a su sitio el mugo que tienen el precioso es esto ya esto luego ya se ha hecho luego se nota perfectamente me voy por encima la pared yo tengo buen equilibrio ya no tengo tanto pero vamos estoy muy enseñado a andar por los andamios veis esto se ha hecho luego esto se ha hecho luego se nota que es más moderno y que esto ya tiene cemento pero mira la casa qué bonita es mira la pared de la casa están perfectas no tienen ni una ni una fisura por ningún lado de estar cediendo ni abriéndose o esto pues si no se muevan estas paredes puede durar los años que sea no no puede incalculable incalculable porque eso trabaja por equilibrio eso hay si no pasa nada ni nada eso ahí está puesto y ahí está entallado y ahí no se mueve otra cosa que los cimientos no fueran buenos y fuera cediendo más de un lado que de otro y se empiezan a quebrar sobre todo las pero mira las esquinas como meten una de las esquinas para acá y la otra digamos esa para allá y la otra para acá y así para arriba y una para un lado y otra para otro veis lo de abajo que como lo tienen como con un poco de cal se nota menos pero aquí arriba mirad veis que construcción con la forma que se construye mira esta cancilla la he puesto yo porque como yo estoy solo para hacer saneamiento me apaño muy mal si cierro aquí se me salen por el otro lado esto lo tengo yo tengo un proyecto de hacer una hangarilla ahí y una corredera incluso al cepo pero bueno como así me apaño y aquí son pocas vacas las que manejo pues pues lo vamos eso mira qué paredes qué bonito y hoy la naturaleza o la vida no he dado un paseo por el monte pero voy a enseñar muchas muchas edificaciones antiguas y mirar hoy hoy pues mira si no había visto yo mira la que tenemos ahí ya sabéis hay una reparación tenemos tendremos que hacer un vídeo ahí cuando la reparación tendré que enseñar o lo hay hay que reparar luego lo enseñó desde abajo vamos a bajar de aquí voy a cortar porque esto ya lo habéis visto para atrás bien ya me he bajado por ahí por el sitio más abajo ahí donde venía andando por ahí por esa pared ahora voy a enseñar por dentro mirad veis aquí hay otro gorra más grande que está sin engarilla esto pongo yo una engarilla aquí de estas de obra otro proyecto hacer una engarilla aquí para tener una engarilla bien hecha con el grupo y la radiación se hace todo pero claro yo lo que necesito es tiempo hay mucha piedra que la tengo ahí amontonada para no que no esté por el campo porque son piedras muy buenas para hacer paredes o para hacer cosas veis que piedras más chulas hay cuadradas para hacer machones de la engarilla veis estos viejos y esto luego lo han hecho nuevo no me gusta cuando se hace una cosa no yo cuando lo ha cogido ya estaba así pero veis que chaspeo y qué cosas pues cuesta muy poco limpiarlo aunque sea con una esponja y no dejarle el cemento así que se vea tanto no porque si le desgastas un poco con una esponja ya parece más rústico y cría muco antes de todas formas veis el cemento al final entre las piedras va criando muco con el tiempo se pondrá pero veis como no está bonito a mí me gusta poner una engarilla coño pues pásale una esponja un poquito veis que paredes como están y luego hicieron el tejado a ver dónde os lo enseño el tejado está muy mal hecho se conoce que cogieron más la medida de las cimbras que tiene en medio una casa preciosa mira qué casa para prepararse un poquillo así por dentro se pone una puerta que tengo todo esto es luego decir que el huerto que tengo proyectos pues tengo yo poco proyecto total no tengo yo proyecto pero te voy a cortar que necesito las dos manos mira veis lo que una casa está por dentro y aquí está la corcha aquí está la cocha se quitó que como muy poca y al año que viene vamos a sacar más por el año que viene se la llevarán esto es lo de los descorches de los acornoques veis como es por dentro la casa es una señora casa todo de piedras por dentro y estás tosano no hay un bueno este año que no humedad no hay ningún sitio otros años si se ve algo de humedad por ahí esto lo lleno yo algunas veces de alpacas cuando hace alpacas pequeñas ya con las grandes ya ni lo ni lo es ni lo eso pero está muy mal hecho el tejado el tejado está la cimbra está digamos la estructura está los péndulos esto digamos que son los que soportan el peso de luego las correas que van así me refiero a eso a los péndulos a la cimbra o la cercha o como yo sé algunos lo llaman de una manera de otro de otro pues se conoce que la medida la sacaron mal porque voy a enseñar cómo está el tejado por fuera verá lo voy a enseñar mira desde aquí va a retirarse no se nota mejor desde aquí lo notáis veis que de aquí está más alto y de allí está más alto y hace una cuna así muy grande la cumbrera del tejado digamos y va a todo retorció el tejado eso es porque la cimbra la han sacado más la medida y las han dejado bajas la han dejado bajas y entonces es como todo no hay albañiles y albañiles no sé cómo lo hicieron no sé yo esto cuando lo cogió esta vasilla pero mira que corra más bonito de aquí es de piedra 2 esta casa de esta casa si tengo yo el proyecto lo más difícil de que haya hacer alguna ventana hacer una ventana con una ventana sin casa ahí tiene una aclaraboria por arriba por el tejado pero una ventana y hacer una ventana en una pared de piedra está difícil eso sí que os digo yo que es muy difícil o tira tira digamos el trozo desde arriba hace la ventana y luego tienes que reconstruir lo que has tirado o para hacer un hueco de meter viga de carga de que se puede entender cargadero a un lado y a otro tiene que ser a base de apuntar a la pared y la pared pesa mucho muchísimos kilos es muy difícil yo lo he hecho de las dos formas y es difícil es difícil hacer ventanas en estas paredes veis como aquí se nota que la puerta cuando han arreglado el tejado estaría caída la puerta la han hecho más alta porque era muy baja mira se nota perfectamente era un arco de ladrillos mirar este el arranque del arco de ladrillo la puerta tenía un arco de ladrillo hasta aquí como se hace antiguamente ladrillos de esos macizos árabes de esos antiguos veis hasta ahí y la han hecho más alta porque se conoce claro que para entrar y eso ya han puesto unas vigas ahí de castilla pero han tirado todo el cacho porque está reconstruido y está muy mal veis como está de mal eso hay que picar toda la junta y arreglarla o dejarlas casi que vacías y eso cuesta una barbaridad más que si veis el tejado está muy mal hecho pero bueno pero no se moja yo para almacén que ellos lo querían para almacén no se moja aunque no esté bonito pero bueno si al final esto es fácil arreglar porque aquí pone un falso techo de madera o algo pues mete un aislante encima y luego lo de arriba los forras de tejas viejas y ya está la casa muy bonita ya queda la casa muy bonita estos son proyectillos que yo tengo pero pero de la marinera cuando cuando me va a dar mi tiempo hacer esto pero mira que vista es aquí a la puerta pues siempre a un parra para hacer un poche de verano y de invierno aquí te sientas al sol y la vista desde aquí ahora no porque hay mucha vegetación pero en invierno se ve la cola del pantano ahora ya que han echado los robles hojas y ya no lo feo lo feo que tiene una línea de alta que antes no estaba esta línea lleva 7 8 años yo creo es lo más feo que tiene ya la finca la línea de alta pero a ver queremos tener luz en las ciudades tienen que ir la línea de alta por el campo a ver cómo hacer veis qué bonito la cerca está está preciosa luego sale por aquí hay otro trozo aquí de otra hectárea y pico y allá abajo en el bajo aquel hay una hay una otra charquilla digamos una cantera aquí lo llamamos cantera porque se llaman yo creo cantera porque es de donde se sacaba la piedra para hacer las paredes se empezaba a picar se iba sacando piedra y se la llamamos cantera una charca no veis donde se saca la cantería digamos la cantería para digo yo que será por eso la cantería para hacer la pared qué bonito se está poniendo el campo está precioso os voy a enseñar la reparación que vamos a hacer otro día hoy es que ya no me da tiempo si me diera tiempo me liaba como las paredes aquí también arreglé una pared que se cayó esto bueno no pude colocar todas las piedras porque había que mira eso no eso estaba ya caído pero veis veis todo este trozo que tiene otro color veis pues eso ha sido reparado eso lo he reparado yo ya se cae aquí y y esa la dejemos fuera veis esa piedra que estamos fuera porque lo que yo digo muchas veces si quitaba esa piedra se me caía ya está allá atrás porque empezamos a moverse ahí atrás y dice por la de un poco descolocada ya está cuando se ponga negro pues no se nota una reparación ahí bien se tirará por mucho tiempo veis qué hierba que la hierba que se está criando aquí tengo cerrada para cuando aparto las vacas para saneamiento que también se hizo provisional es toda una alambrada y ahí lleva mucho tiempo veis que se ha caído ahí esto pasa en las paredes de piedra sabéis porque lo mismo la pared también es que hay que tener mucho cuidado cuando hace una pared al lado de un árbol al lado de un árbol el árbol no puede tocar nunca la pared porque estas paredes no tienen prácticamente este este también le avisé a uno a ver si le podábamos le podábamos no le descorché vamos a meterle en corche a este árbol porque está salvaje completamente no se le ha hecho nada ni se le ha formado ni nada y este estos cortes ya no sé si se va a poder hacer pero bueno a lo que estamos al portillo y lo que está explicando cuando reparamos un portillo a la una pared no puede tocar un árbol arreglamos una pareja un árbol no puede tocar porque en cuanto que toque se muere que a lo menos ha sido el caso no pero que en cuanto que toque venga hasta luego me despido que ya os llevo mucho tiempo adiós